Este 8 de marzo vamos a protagonizar un histórico paro internacional de mujeres. En más de 45 países del mundo vamos a salir a las calles por nuestros derechos. Paramos para eliminar la diferenciación salarial entre hombres y mujeres. Paramos por el aborto legal, seguro y gratuito. Paramos para terminar con todos los femicidios que se producen cada 18 horas en nuestro país. Esta lucha está en ascenso. Las mujeres trabajadoras organizadas podemos terminar con la violencia de género. Sumate a esta lucha, movilizate y pará el próximo 8 de marzo.